Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un vídeo que yo sé que muchas me estaban pidiendo últimamente y que no podía hacer por completo yo sola, que es bases según los tipos de piel. Y es para eso que nos unimos junto a Mila de Caja de Diamantes y la Ale de L Maquillaje para traerles vídeos específicos según el tipo de piel. Yo en mi caso les voy a estar hablando de tres bases para pieles secas, como la mía, que son un desierto si es que uno aplica bases incorrectas. La Mila va a estar hablando de bases grasas, no bases grasas, bases para pieles grasas. Y la Ale les estará mostrando tres bases también para pieles mixtas. Está de más decir antes de partir que obviamente las bases que les voy a mostrar corresponden a mi color de piel, pero que la fórmula no debiese cambiar según el color de la base. Por lo tanto yo les voy a mostrar tres grupitos de bases acá, que a mí me gustan muchísimo, que se sienten ligeras, son ligeras también. Yo personalmente no ocupo muchísima cobertura, creo que la cobertura alta no va muy bien con la piel seca, hace que la piel se quebraje un poco, que se vea cartonado, que uno se vea así como que uno sonríe y se le va a quebrar el maquillaje. Así que siempre las que tienen pieles más secas, al igual que yo, traten de buscar bases de una cobertura media, que aporte también mucha hidratación. Y es así como voy a partir con la primera base, que yo creo que a ninguna le va a sorprender, que es la Fit Me de Maybelline. En este caso estoy hablándoles de la Dewy Plus Smooth, que es la nueva formulación que llegó acá a Chile. Mi tono es el 235, que en realidad no es el 235, creo que es el 230, porque esta tiene su tono rosado, yo necesito amarillo. Y esta base está hecha para piel normal a seca, por lo tanto les da un acabado súper luminoso, a ustedes les voy a estar pasando un clip que fue el que hice antes de maquillarme, uy, este maquillaje también va a ver un tutorial, así que tranquila. Todo lo que voy a estar usando viene después de un tutorial, para que no se pongan así, hazlo, 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 Fran, porque sí, lo voy a hacer. Y esta base, como les estaba diciendo, deja un acabado muy luminoso, muy parejo también, porque en general las bases que son de cobertura, esto es una base de cobertura, yo diría que baja. En general, como que tienden a dejar como ese efecto como de BB Cream y nada más. Esta es una base que se puede construir, que pueden encontrar en todas partes, que por eso también quería agregarla acá, porque Maybelline es una de las pocas marcas que se encuentran a lo largo de casi el 99% diría yo de todo Chile. Y lo que también me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo de esta base es que tiene factor de protección solar número 18. Así que, ojo, si es que van a maquillarse de noche y se van a sacar fotos, esta base para eso no les va a servir, porque obviamente, si es que se sacan fotos con flash, va a rebotar la luz y se van a ver muy blancas. Así que, esta es una perfecta base para pieles secas, especialmente para el día. En segundo lugar, tengo una base que puede que les llame la atención, que es la Infalible Pro Matte de L'Oreal. ¿Infalible? Sí, lo dije bien. En mi caso, yo utilizo el tono 105 Natural Beige. Yo diría que este ya es como un tono que es de 100% invierno de mi piel. Ya en esta época del año me está empezando a quedar cada vez un poco más clara, porque yo, al ser morena, me bronceo muy fácilmente. Y yo sé que esta base, esta lección mía, les va a llamar la atención, porque en la parte de atrás dice control de grasitud. Sin embargo, yo no encuentro que controle tanto la grasitud. Sí, es una base que yo ocupo sin sellar. No así la Fit Me, que sí la sello en las zonas como de la ojera, la nariz, la frente y el mentón, porque en esas sí es necesario sellar esas zonas que a mí se me tienden a desvarecer un poco más el maquillaje. Esta base no necesito sellarla. Si es que las llegas a sellar con polvos de cualquier tipo, transglucidos, con color, con pastos, sueltos, lo que sea, se me va a cartonar muchísimo la piel. Pero la base por sí sola me encanta. Así que siempre que la uso, no utilizo nada para sellar mi rostro que sea en productos en polvo. Acá atrás sale que esta tiene un acabado semi-mate, dura 24 horas, tiene una cobertura media y es de textura liviana. Todo esto es cierto, yo no diría que dura 24 horas para nada. De hecho es súper dañino para la piel estar con una base 24 horas, pero esta me encanta y no tiene factor de protección solar, por lo tanto también le serviría para, no sé, algún evento, matrimonio, cumpleaños, donde sepa que se van a sacar fotos. Tanto la Fit Me como la Infalible. La pueden encontrar en distintas farmacias a lo largo del país. Yo en general la les recomiendo la farmacia ahumada que, en mi opinión, por lo menos a las que tengo yo cerca, tienen una mayor cantidad de stock de productos. Esta base, si no me equivoco, tiene menos colores disponibles que la Fit Me, pero andan más o menos en el mismo precio, entre los 5.000 y 7.000 pesos, aprox. Y por último les voy a mostrar una base que es una de mis favoritas, es la base que yo utilizo para trabajar, que es la Face & Body de MAC. Este es en el tamaño de 50 ml. Como se los mostré en el haul, no estoy segura cuánto vale acá en Chile. Yo creo que debe estar entre los 27.000 y 30.000 pesos, algo así. Esto ya es una base como de gama media-alta, digamos. ¿Cuál es la gracia de esta base? Primero, fotografía excelente, por eso es la que uso yo para trabajar. Si bien es una base que funciona con cualquier tipo de piel, en las pieles secas funciona maravillosa. Es una base súper jugosa. Sí o sí hay que sellarla, eso sí, porque cae en el otro extremo de quedar como demasiado húmeda en la piel y se demora un poco en penetrar y asentarse bien en la piel. Es una base que sí se debe sellar, pero que queda con un acabado precioso y que uno puede construirla. ¿Qué significa esto? Uno puede aplicar una capa de maquillaje o de base de maquillaje y si uno siente que todavía no está tan conforme, que hay manchas en la piel, que por ejemplo se ven las pecas, yo me dejo las pequitas, pocas pequitas que tengo. Hay gente que no le gusta. Esta base, a medida que uno va agregando capas de base de maquillaje, va logrando una mayor cobertura. Por lo tanto, es una base excelente para cualquier momento, para cualquier ocasión que te va a servir, tanto para salir en el día a día como para utilizarla en algún evento que uno necesite una mayor cobertura. Estas bases las pueden encontrar en todos los corners de MAC. En general están la gran mayoría de los tonos. En mi caso tengo las dos porque las uso mezclándolas, pero el tono va del C1 al C7 o C8, si no me equivoco. Y también la pueden encontrar, me imagino yo, en Sela, que es el distribuidor oficial de un montón de productos de MAC y otras marcas acá en Chile. Sela lo encuentran en la Torre Titanium en Santiago, que está cerca del metro Tobalaba, en el onceavo piso, no sé si séptimo o onceavo piso. Cualquier persona puede ir a comprar ahí y puede acceder a estos productos. Creo que es con un 10 o un 20% de descuento, que en productos que son un poquito más caritos no deja de ser. Y esas son mis tres opciones y elecciones de bases para pieles secas. Las pieles secas son súper complicadas, así que como un par de tips que me gustaría dejarles antes de irme, siempre hidraten muy, 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 muy extremadamente bien su piel antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje. Ya sea una BB Cream, CC Cream, base, base, o cualquier tipo de cosa que apliquen. En general intenten no utilizar bases en estos compactos de polvo, que sí, cubren muy bien, pero no están muy bien indicadas para pieles secas, porque la verdad es que secan muchísimo la piel. Aparte que dejan un acabado como ultra mate, así como que si uno fuese de... No de cera, porque la cera brilla. Pero como si uno fuese así de cartón, que la verdad es que las pieles secas se ve horrible, porque ya les comenté. La piel se ve acartonada, se ve seca, se quebraja la base, se marcan mucho sus hilos pliegues también, ya sea líneas de envejecimiento o de edad. Líneas de envejecimiento o de expresión. Ahí sí. Y la verdad es que esas tres bases me han acomodado bastante. Yo aparte de tener la piel seca, tengo la piel muy muy sensible, soy súper alérgica y no he tenido ningún problema con ninguna de esas tres bases. Por lo tanto, me atrevo a recomendárselas también a casi, casi, así como casi ojo cerrado, porque la verdad es que las pieles varían de persona en persona. Recuerden siempre que ustedes pueden ir a probar las bases en casi todos los corners. En DBS ahora tienen Maybelline, si no me equivoco. Y pueden pedir también que les prueban las bases. Siempre tienen tester. Intenten hacerlo porque es la única forma de encontrar los colores que corresponden realmente a tu piel. Y si es una base, que la acomoda a tu tipo de piel. Antes de irme, las quiero invitar nuevamente a pasar por el canal de la Mila y la Ale. Nada que decir. Gracias Ale por esta idea. Muchas gracias también por invitarme. Y espero que se repita en alguna ocasión cercana. Diciendo eso, me despido. Un beso muy grande para todos y todas. Y nos vemos en el próximo video. Chao.